Bueno, un vehículo involucrado hoy en un accidente de tránsito precisamente aquí, en el sector de la vía Santo Domingo-Quinindé. Justamente a la altura de la gasolinera de este sector, justamente es donde se provoca el pequeño accidente, ¿no? Hay una persona... ¿Qué tal? Te saludo de la mega, ¿cómo estás? ¿Qué pasó mi amigo? Amigo, mire, 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 yo entro por aquí a poner aquí combustible. Pero mire, yo siempre salgo por aquí despacio, papá. Pero mire, el señor de aquí, de este carro de aquí, mire, por aquí es la parte de la salida. Ya, claro. Mire, 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 por la parte de allá es la entrada para preguntar. Y el señor, mire, mire. Está en camino equivocado. Mire, entonces, mire, mire, yo salgo por aquí normalmente como salgo yo siempre yo. Y el señor se me mete, mire, el señor se me mete, mire, se me mete para acá. Y se choca. Claro, mire, yo no le veo y me pego ahí con el señor, pues me pego ahí. Ya. ¿Y ahora llamaron ya a Leco? Sí, ya ha llamado, señor, al Leco 911 ya. Parece que tiene alguna fractura. Sí, señor, en la pierna. Pero ha salido bastante rápido para que se golpee. Ha salido bastante rápido para que se golpee la pierna tan fuerte. Pero mire, señor, mire, eso yo le digo. Mire, yo salgo despacio como siempre. Mire, mire, yo siempre vengo aquí a poner aquí combustible. Ya. Yo salgo, yo salgo y el año que salgo y el señor, el señor, el señor, mire, ese señor que, mire, es de aquí, de esas escuelas de capacitación se mete para acá. Bueno, en contravía se mete para acá, en contravía. Ya. Bueno, pero siempre hay que manejar un poquito con precaución. Bueno, en todo caso ya le van a ayudar. Gracias, amigo, gracias, amigo. Gracias, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Amigo. Patricio Pino. Patricio? Pino. Pino. ¿Y aquí de Santo Domingo es usted? Sí, claro. Ya, perfecto. Bueno, en todo caso ya vamos a conversar un ratito. Vamos a mirar acá y aquí las señales indican que esta es exclusivamente salida. Y bueno, es con esta unidad. Ahora voy a consultar quién conducía este vehículo. ¿Cómo le va? Muy bueno. Les saludo de la megaestación. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Somos el sindicato de choferes de Quindé. Ya. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es su lectura? Mire, mucha pena con lo que ha pasado. Estamos entrando a la gasolinera y el señor viene entrando. Viene entrando y no fue muy cuidadoso, salió demasiado rápido y él mismo se va contra el auto. Yo estoy entrando despacio por el tema de la gasolinera. Inclusive paramos ahí pensando que eran los baños. Entonces, mucha pena con lo que ha pasado. Estamos aquí para afrontar el tema y estamos esperando que lleguen las autoridades. Ahora, le digo, el vehículo de la escuela de capacitación que hacía acá en Santo Domingo están de viaje o de paseo de práctica. Trámites personales, señores. Estamos viajando a una aseguradora porque tenemos que dejarnos los documentos, ¿no? Ya. Una pregunta. ¿No se fijaron en las señales que están en el piso? En entrada y salida. Si usted se da cuenta, los carros también entran por aquí. No, no, pero ahí hay señales en el piso. Sí, pero entre sí. Y ustedes, digamos, como capacitadores, no le... En entrada y salida. No es primera vez que yo vengo a esta gasolinera. Siempre usted entra por aquí y siempre sale por aquí. Ya. En todo caso, ¿qué ayuda le van a brindar al señor? Tranquilo. Esperemos que lleguen las personas, que se haga el proceso pertinente, ¿ok? ¿Quién manejaba el carro? El proceso pertinente, amigo. No, no, le pregunté a quién manejaba el carro. Esperemos que lleguen las autoridades. Ya, perfecto. Bueno. Disculpe, ¿su nombre, amigo? César Talbo, amigo. Ya, don César. Muchas gracias por el aporte, ¿no? Ojalá, digamos, no trasciende y más bien se le pueda brindar la ayuda, ¿no? Pierda cuidado. Ok, muy gentil. Bueno, le voy a guiar un poquito hacia acá. Si bien es cierto, posiblemente por esta vía ingresan y salen vehículos. Sí, es correcto. Muchos vehículos ingresan y salen. Sin embargo, aquí hay flechas pintadas en dirección de salida. Y hay flechas al otro lado en dirección de entrada. De todas maneras, aquí creo que lo importante es la... Diría yo, ¿no? El cuidado a la hora de salir y también a la hora de entrar. Porque de pronto se puede generar algún tipo de inconveniente. En todo caso, vamos a esperar que llegue el agente del ECU. Le puedan brindar la ayuda. Creo que esa es la parte más importante que al menos se necesita. Aquí en vivo, llevándole la información. Como es costumbre, a través de la mega. Soy Marco Javier Silva. Y como siempre les digo, yo lo vi. A mí nadie me lo contó. A mí nadie me lo contó.